Tú, antes del mundo tú me formaste Antes que naciera me apartaste Profetizaste palabras para mí Tú, celebraste el día de mi venida Me mostraste tu amor sin medida Y tu corazón se emocionó por mí Oh, tú, me miraste cuando te he negado Aún así me llamaste en el desierto Me dijiste que siempre me amaste Oh, tú, quien no considera lo que yo era Pero que me enloquecerá mi vida Tú me esperas y te regocija Oh, tú, que escondiste en mí dones preciosos Pero muchas veces les ignoro Tú me bendices Lo harás otra vez Oh, tú, quien me amó desde el principio No entendí tu amor tan profundo Te traiciones sigues amándome Oh, tú, me miraste cuando te he negado Aún así me llamaste en el desierto Y me dijiste que siempre me amaste Oh, tú, quien no considera lo que he hecho Pero diciéndome todo el futuro Con un motivo de honor y de gozo Me creaste único Me amaste como un hijo Pero yo seguí rechazándote No te consideré Mil veces fracasé Toda la culpa te la eché Debería alabarte Y siempre celebrarte Pero me la pasé quejándome Aunque no faltó tu amor A mi alrededor No te hice caso, oh Señor En mi amor injusto me salvaste En mi amor injusto me salvaste No era digno, pero tú me perdonaste No lo merecía, pero tú me libraste Padre, quiero entregártelo todo No quiero volver al desierto Te pertenezco, oh Señor Yo te sirvo, oh Dios Nunca más puedo olvidarte Nunca más quiero alejarme Él es mi Padre Y yo no me separaré No me separaré No me separaré No me separaré No me separaré